Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fraganzeando y hoy vamos con el vídeo de un perfume que me ha llegado hace poquito y que muchos me habéis preguntado que qué me ha parecido, así que bueno, que mejor que hacer una review y este perfume es Office for Men de Fragrance One, la marca de Jeremy Fragrance si os interesa saber más de este perfume quedaos conmigo, vamos con el vídeo Bueno, pues nada más y nada menos que Office for Men, el perfume de Jeremy Fragrance, de la marca Fragrance One fue el primero que sacó en 2019 de la mano de Alberto Morillas a mí me ha llegado hace un par de semanas, gracias, aquí le tengo que dar las gracias a mi amigo Raúl, el perfumista que hicimos pedido conjunto y bueno, deciros que lo tiene a un precio ahora muy razonable con un código de saco, que si no recuerdo mal es Showtime o algo así y al final se quedaban los 100ml en 60€ en mi caso me envió dos botellitas de 50ml le ha pasado a más gente, creo que es porque no debe tener stock de la de 100 parece ser que está liquidando o quiere terminar su etapa en Fragrance One yo tengo la teoría de que habrá Fragrance Two y sacará más, pero ya veremos vamos con la presentación, se le dio mucha caña a Jeremy con la presentación viene en una cajita, que no sé si se va a ver bien, ahí está muy sencilla, con el dibujo de la botella, es de cartón, no da una gran sensación de calidad y una botellita negra, la de 100ml es igual que la de 50 solo que más grande lógicamente, que aquí la tenéis que es muy sencillita el tapón no hay por donde cogerlo, plástico yo creo que de baja calidad y además el embellecedor, no sé si se va a ver ahí, yo lo veo muy justo la presentación me parece demasiado, demasiado sobria, demasiado sencilla no me da ningún tipo de sensación de lujo, de calidad imagino que él no ha querido dar esa sensación, ha querido hacer algo pues en el estilo alemán, muy práctico y tal pero yo, en mi caso, creo que hay que pedirle más a un producto que además de precio oficial bueno, ahora mismo el precio, si no les cuento, son 179 euros pues hombre, creo que una presentación mejor sería deseable pero bueno, esto es como todo habrá el que le guste mucho, habrá el que no le guste nada a mí la botella me gusta el tapón y la caja me parecen muy justos y el embellecedor también lo que sí que me gusta mucho es el spray que fijaos, a ver si se ve bien fijaos como sale, sale genial es un spray muy bueno y el aroma vamos a ir con él que hay bastante que hablar de este aroma de office os paso a leer las notas de este perfume que las tengo por aquí en la chuleta notas de salida ambroxan, bergamota, raíz de liria notas medias, tenemos las notas amaderadas las notas florales, el ámbar gris, el jazmín y el ámbar ámbar gris no creo que lleve nada de ámbar gris natural seguramente sea ambroxan o alguna materia similar sintética pero bueno, nos listan el ámbar gris vamos a ver las notas de fondo en las notas de fondo tenemos notas amaderadas, almizcle, cuachulí y casalox que no sé qué es creo que es una nota cautiva de Firmenich que ha utilizado también Alberto Morillas en su marca Micensir que me encanta esa marca pero no tengo ni idea de a qué huele imagino que será para darle más potencia al ámbar o al ambroxan si alguno lo sabe, dejádmelo en comentarios porque la verdad que no he leído el casalox en mi vida bien, ¿qué tenemos aquí? tenemos un perfume que se llama office oficina para hombre es un perfume creado Jeremy contó en su marca que cada perfume es para una situación hay uno que es citas otro que es office hay otro que es para ir de traje y en este caso ha querido hacer un perfume para ir a la oficina para diario para el trabajo etcétera etcétera una salida chispeante potente no excesivamente natural pero se siente de calidad muy rica a mí me gusta muchísimo la salida y luego va avanzando el perfume progresivamente hacia algo más y más amaderado sí que tiene toquecitos florales sí que tiene ese toque de Alberto Morillas que se siente perfectamente sí que puedes sentir un poquito de ámbar y tal pero al final para mí es un perfume cítrico con bastante ambroxan y bastante madera esa sería la evolución que tiene o lo que yo le siento en mi caso no es un perfume tremendamente complejo no es un perfume tremendamente evolutivo pero sí que es un perfume que se siente de calidad por lo menos en mi opinión se siente de muy buena calidad calidad no me gusta la expresión calidad nicho pero la voy a utilizar calidad de nicho calidad de alta gama se siente se siente muy bien unas maderas limpias un perfume que no va a ser avasallador no va a ser retador va a gustar a la enorme mayoría de personas que luego iremos con ello y que está hecho para esa situación concreta y que yo creo que acierta yo creo que acierta además me parece un perfume de gran versatilidad género y edad de este perfume este es un perfume que está catalogado como masculino mi opinión creo que es bastante más masculino que femenino lo que entendemos por masculino creo que va a gustar mucho más a los hombres que a las mujeres pero si a una mujer le gusta que se lo ponga como digo siempre mi opinión es que es claramente masculino edad de este perfume yo lo veo perfectamente de 20 para arriba gran versatilidad en cuanto a edades no le veo ningún problema en ese sentido de 20 a 200 ocasiones de uso ultra versatil yo es de los perfumes más versátiles que he olido o de los que tengo en mi colección de los más versátiles en muchísimo tiempo es de los más versátiles que he olido en muchísimo tiempo te sirve para toda estación todo clima toda situación te va a dejar bien donde más va a rendir seguramente es en primavera y verano pero tiene su potencia se puede utilizar perfectamente otoño e invierno oficina trabajo trabajo sí atención al público y una cita ir a comer por la noche te vale para todo y siempre deja bien quizás yo no lo utilizaría en eventos demasiado formales aunque se podría no quedaría mal en absoluto proyección, duración y estela de este Office for Men he oído rumores de que está reformulado de que ya no rendía lo que rendía antes en mi caso esta fórmula que es de hace 2-3 semanas serán los que esté mandando ahora a mí me dura perfectamente la jornada laboral me dura 8 horas sí que es verdad que a partir de sobre todo la cuarta hora cae bastante pero se sigue sintiendo y si hace calor y tal de vez en cuando te vienen ráfagas las dos primeras proyecta deja estela bastante luego va bajando progresivamente como todos los perfumes tiene un rendimiento típico clásico de Eau de Parfum muy correcto no tengo nada que objetar muy buena estela buena proyección buena duración la verdad que muy bien en ese sentido y no le veo nada que achacarle en cuanto a los cumplidos si gusta, si no gusta ya sabéis que Jeremy siempre insiste mucho en este tema de los cumplidos compliments, no sé qué que a mí es un tema que bueno, ya sabéis lo que pienso los que sigáis el canal es un tema que creo que se sobredimensiona muchísimo eso de que te persigan por la calle y te preguntan y tal en la vida real es extrañísimo pero es un perfume que gusta mucho gusta mucho yo se lo he dado a probar a mucha gente a todo el mundo le ha encantado ¿por qué? porque es un perfume fresco limpio, amaderado no retador que está hecho para gustar es una construcción hecha para gustar para no fallar y en ese sentido no vas a fallar es ir a lo seguro todo terreno siempre deja bien y seguramente te va a traer cumplidos sobre todo en primavera y verano yo creo que te va a traer cumplidos así que si te importa mucho ese tema muy buena opción en cuanto a los parecidos se ha dicho que esto es un Sobass mezclado con Aventus que ha bebido mucho de Aventus que no sé qué mi opinión sincera es que no a mí no se me parece tanto ni a Sobass ni a Aventus ¿qué pasa? que como tiene unas notas cítricas que incluso van un poco a lo frutal y tiene bastante Ambroxan pues la gente rápidamente dice Aventus con Sobass vamos a ver ya es muy difícil que salga un perfume que no nos recuerde absolutamente a nada es muy complicado hay muchísimos perfumes en el mercado a mí este en este caso me parece que es un aroma que no te va a volar la cabeza no vas a decir no he oído nada no he oído nada como esto en mi vida qué cosa más extraña no es así pero tampoco me parece que sea muy parecido a Aventus ni a Sobass ni a ningún otro perfume no lo congérenme en mi vida no le conozco no me paga el perfume lo he pagado yo o sea no tengo por qué deciros que me gusta que es original y tal por ningún motivo pero es que es verdad que a mí me gusta mucho creo que es un perfume honesto que te da lo que promete ahora vamos con el tema de pros y contras que aquí tiene un par de contras que para mí son importantes pros para mí tiene un aroma ultra versátil ese sería el primer pro ultra versátil si quieres un perfume para todo pocas opciones hay mejores que este Office segundo pro que tiene buenísima o muy buena duración proyección y estela sobre todo teniendo en cuenta el tipo de aroma del que estamos hablando tercer pro encanta la gente gusta muchísimo no vas a fallar y tiene otro pro más en mi opinión que es que es un aroma que nunca va a estar masificado no lo vas a ir oliendo por allí la gente somos un mundillo reducido que no todos conocemos a Jeremy ni mucho menos ni todo el mundo va comprando online perfumes de Jeremy es que es así entonces te vas a distinguir son unos pros muy importantes ahora vamos con los contras para mí el principal contra que tiene este perfume es su precio sobre todo si no lo pillamos con oferta ahora mismo si y de vez en cuando Jeremy sacaba códigos de oferta y ahora mismo tiene esa oferta que es buenísima que si no recuerdo mal es un 65-66% de descuento una barbaridad ya os digo que a mí me salió en torno a 60 euros las dos botellitas de 50 o sea 100 mililitros 60 euros pero a su precio normal o su precio digamos el que él tiene fijado en la voz que son 179 yo no lo pagaría nunca en la vida me parece un precio sobradísimo me parece una sobrada monumental y yo no lo pagaría con el precio en el que está ahora mismo bueno clarísimamente o sea por 60 euros esto te tienes que reír que diría Raúl te tienes que reír así que el contra del precio lo vamos a poner con un asterisco porque ahora mismo está con ese descuento y el otro contra que tiene para mí bueno tiene dos más otro contra importante para mí es la presentación yo creo que un producto de 180 euros con este tapón este embellecedor y esa caja yo no lo veo no lo veo lo vería si me dijeras es que el líquido que va adentro es una cosa súper rompedora con ámbar gris natural y tal pero es que tampoco es el caso entonces yo no lo veo no puedo estar de acuerdo con esa presentación teniendo en cuenta el precio sí que verán que el tapón sujeta que el spray va muy bien lo que queráis pero es que el tapón da la impresión de que lo aprietas y se te va a romper el embellecedor la primera vez que hice spray se salió bastante líquido de hecho todavía salió un poquito meh a mí no no me convence para nada y luego el otro contra que tiene es que no lo vas a poder comprar probándolo salvo que algún amigo lo tenga te lo deje lo tienes que comprar a ciegas bueno pues es lo que tienen este tipo de productos que se venden online y bueno otro posible contra que para mí no lo es es que el aroma no te va a sorprender no vas a decir que cosa más original y más extraña no he olido nada así no es así tampoco está hecho para eso te da lo que promete me parece un perfume honesto resumen recomiendo este perfume lo recomiendo encarecidamente al precio actual sin duda fondo de armario para utilizar todos los días y no fallar recomendadísimo este office for men Alberto Morillas no falla Alberto Morillas sabe muy bien lo que hace creo que Jeremy fue muy listo poniendo al mando Alberto Morillas y han hecho un producto que yo defiendo así que nada hasta aquí este vídeo sobre office for men de Jeremy dejadme en comentarios si lo tenéis que os parece que os gustaría para futuros vídeos etcétera etcétera que Neroli Nostrum ya está en Fragrántica así que podéis seguir ahí votadlo casi no es de uso dejad comentarios lo que queráis muchas gracias a todos por el apoyo ya somos más de 18.000 os lo agradezco encarecidamente y nos vemos en próximos vídeos un fuerte abrazo a todos chao un fuerte abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos 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 un abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos